Y este especial dedicado a Colombia le hace falta es un cafecito colombiano. Bueno, yo me lo tomé ahorita, Gaby, no sé si tú te lo perdiste, pero nuestra productora Mariela Siva hizo uno. Que no era colombiano precisamente, no estuvo mal, no estuvo mal, pero bueno, tampoco está así con ese aroma y ese sabor fuerte, rico del café colombiano que es tan bueno como los músicos. Las grandes estrellas colombianas y también las nuevas estrellas como el que nos va a presentar Patti Cardona a continuación. Y estamos con Kenny Williams, un joven talento colombiano que nos trae su cheque, cheque y estoy segura que a más de uno les va a quedar retumbando esta canción en la cabecita. Así que bueno, vamos a verlo. Y el cheque, 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 el cheque que nos van a dar después de grabar, pero también el cheque, cheque, ya se apoderó aquí del estudio de show business con la buena música de nuestro invitado de lujo, Kenny Williams. Un fuerte aplauso. De Colombia, que rico, huele a bandejita paisa, a cafecito y a buena música de Kenny Williams. Bueno, sí, yo huelo más a pescado, a sancocho, cartagenero, cartagenero de pieza a cabeza. Sí, de Cartagena, qué linda ciudad. Bienvenido, bienvenido. Gracias por invitarme, está muy lindo tu set. ¿Te gusta? Sí. Lo pusimos más bonito el día de hoy porque sabíamos, pues, que venía una gente linda de Colombia como tú, entonces, pues, dijimos, vamos a lucirnos. Bien, gracias. Cuéntame del cheque, cheque, que ha sido un éxito total en el top 20 del Billboard por cinco semanas. Cinco semanas. De hecho, me he estado moviendo mucho ahí en el top 20, así como 17, 16, 19, pero siempre ahí todas las semanas, todas las cinco semanas. Y en Venezuela he estado número uno, en Colombia he estado número uno, en Argentina. Qué buena eres. Es muy jovencito, no te voy a preguntar la edad, pero se ve que eres un chico bastante joven. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo música? Yo estoy haciendo música desde que tengo ocho años. Ajá. Mi mamá era cantante de boleros, entonces, ella me llevaba con ella a los toques y yo me sé. ¿Y cantas boleros? Más o menos. Uy. Ah, mira, que hable, y yo somos expertas en boleros. Por eso dije, más o menos. En boleros. Mucha responsabilidad. ¿Y por qué no cantamos un bolerito aquí nosotros tres para recordar a tu mamá? Dale. Ok. ¿Cuál cantamos? ¿Cuál cantamos? Ay, yo me lo sé todo. ¿Cuál te gusta a ti? No sé, de Rocio Durcal me gusta. Ajá, vamos a ver. Pero pónganlo ustedes. No, 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 tú mejor. Que yo soy mala para los títulos, buena para las canciones, mala para los títulos. Yo también, mala para los títulos. ¿Roscio Durcal? ¿Cuál, señores? Un pajacito, un pajacito. Un pajacito de... O, por ejemplo, esta que es muy famosa, la de... No es de Roscio Durcal. Una rosa. Es la historia de un amor. Como no hay otro igual. Que me hizo comprender. ¿No te la sabes? Oye, bueno, ya. Pasamos el tiempo del bolero, porque aquí... Mi mamá era la que canta boleros. Gracias a Dios, nos dedicamos a otra cosa que no es cantar. La verdad es que yo quería escucharlas cantar. ¡Cómo cantaron! ¡Cómo bien! ¡Aclavos a mi risa, que lo hicimos excelente! ¡Bravo! Lo que sí es que el Chequecheque, pues ya sabemos, está sonando muy bien. Y ese sí nos va a cantar un pedacito. Claro que sí. Un pedacito ahorita y después sabemos que vamos a cerrar con broche este programa. Toda la canción, claro que sí. Pero me dijiste entonces que desde muy chico sí he dedicado a la música. ¿Esta es tu primera producción? Sí, ese es mi primer álbum completo. Yo ya había grabado varios demos, yo tuve varios grupos, yo era el baterista y el... Como empiezan siempre, ¿cierto, no? Y era de hardcore. ¡Oh, wow! Sí, y eso era Adidas, el pelo largo, era... Sí. ¿De verdad? Y bueno, entré a la universidad a estudiar música y lavado cerebral total. Decidiste entrarle al pop. Al pop. Y en la universidad como que, no sé, te ubican mucho en tu camino como músico. Kenny, el Chequecheque pertenece a esta producción que se llama Híbrido. Híbrido. Estás diciendo, el híbrido, si se quiere, es una mezcla de cosas, pero me dijiste que ya tú estabas buscando tu camino del bien y que el pop era lo tuyo, pero entonces aquí como que mezclaste, ¿qué? Mezclé, bueno, tiene un poquito de rock, porque cuando yo voy a componer, yo compongo la base, batería, bajo y guitarra. ¿Tú compones la música? Sí, los dos temas son míos y los arreglos también son míos. La letra también es mía. Música de pieza a cabeza. Sí. ¿Y te dedicas a la conducción de programas de televisión o no? A veces. A veces, porque hay algo que estás haciendo con HTV, ¿no? Ah, sí, en pausa. Háblanos de eso. Bueno, en pausa es que ellos tienen un espacio para artistas que como que salen así rápido de la nada y te dan un espacio para que hables y cuentes lo que estás haciendo, el álbum, la canción, el video, entonces lo parten en pedazos y lo botan durante el tiempo que hace la canción, pues, rodando. Miquel, cuéntame, por ejemplo, qué te dijo tu mamá, cantante de boleros, y de repente su hijo pasa de ser un baterista radical, así como bien rockstar. Bien rockstar. Pasa a cantar algo más pop, más latino, ¿verdad? Más con saborcito caribeño. ¿Qué te dice tu mamá? ¿Se siente orgullosa? ¿Se siente... Bueno, mi mamá... ¿Te da consejos? Me daba consejos. Mi mamá murió hace un... Dos meses. Hace dos meses. Pero mi mamá cuando se dio cuenta que yo me fui por el pop, hizo como, ya era hora, me tenías loca. Entonces, no, pues mi mamá estaba muy orgullosa. De hecho, cuando yo estuve en el hospital, yo le pregunté, mami, paro la gira y me quedo contigo o me voy. Y ella estaba muy letárgica, ¿no? Ella estaba... Y me señaló a la puerta. Estoy segura que estaba muy orgullosa de ti. Claro. Y estará muy orgullosa de ti porque sé que te quedan muchos éxitos por venir, vas a ser alguien grande, ya verás. Muchas gracias. No, y me toca, si no me sale a la medianoche y me asusta. Qué bonito el sentido del humor de Kenny, qué bonito como enfrenta definitivamente la pérdida. Es muy doloroso y más la pérdida de una madre. Pero desde allá arribita seguro te está viendo y te está mandando miles de bendiciones. Yo le prometí, yo le prometí que iba a vivir como ella vivió. Feliz. Hasta su muerte la iba a llevar así. Feliz. Sé que nos vas a cantar completito aquí en nuestro set musical. Pero adelántanos a algo. Yo quiero escuchar un poquito del Chequecheque. Algo del Chequecheque. Dice... Que venga mi gente bonita a bailar esta canción. Master, subele el volumen. Que esto ya comenzó. Te invito a una rumba buena como se merece. Bueno, vamos a estar ahí en primera fila bailando el Chequecheque. No prometemos bailar bien, pero vamos a bailar. Pero intenten bailarlo bien porque hay que hacer el pasito del Chequecheque. Ay, ¿cómo es el pasito? A ver, ¿quién sabe? El pasito. A ver. A ver. Le pedimos pausa comercial con Pasito. Mira, el coro dice... De aquí pa' allá, de allá pa' acá, una vueltica y vuelve a empezar. De aquí pa' allá, de allá pa' acá, cheque, 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 uh. Vamos a cancelarles, uh. ¿Y te gustó el Chequecheque, Gaby? El Chequecheque, uh. Bueno, después de esa cancioncita yo quedé antojada de un mojito light, señores. Y yo voy a ir a buscar. Muy extrañito. Oye, yo sí te tengo el mojito light, Pati. Tú me tenías el cafecito, yo te tengo el mojito light porque conversé en Las Vegas con estos chicos que estuvieron nominados como agrupación revelación del año para los Latin Grammy. Así que, pues, charlamos, conversamos un poco de toda su trayectoria artística y aquí lo vamos a recordar. Bienvenidos a Show Business. ¿Quién quiere empezar? A ver, ¿a qué lado pongo el micrófono? Primero las damas. Mira, buena pregunta. ¿Cómo una dama entra a trabajar con tres guapos caballeros? Bueno, la verdad es que nosotros somos amigos hace muchos años, entonces hay mucha confianza entre nosotros y la música ha sido ese punto de encuentro y de unión, así que ese es nuestro lenguaje, nos entendemos muy bien a través de la música y ha sido muy rico, soy la consentida. Eso es lo bueno, Laurita, ¿no? O sea, lo mejor que tú te pudo pasar es haber trabajado con tres chicos. ¿Lo difícil de trabajar con una mujer? No, en realidad pienso que trabajar con Laura siempre ha sido fabuloso y yo no tengo ninguna queja personalmente, ¿no? Por mi lado. Dayan, ¿tú le espantas los novios a Laura? No, no, no. Dí la verdad. No, 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 no. Ella tiene muchos admiradores, pero ¿quién se mete ahí? No, no pasa nada. ¿Quién le escoge el novio a Laura? Creo que yo. Yo le escoge el novio a Laura. Porque aquí es donde está el corazón. Yo soy el que le espanto a los novios, no mentiras. Oye, ¿y se hicieron novios estando en la agrupación o desde antes, Yaran? No, somos novios desde antes y antes de eso fuimos amigos, por eso nosotros nos describimos como una banda de amigos, porque entre los cuatro tenemos una empatía muy grande. ¿El estilo de Mojito Light, cuál es? Es la suma de lo que cada uno musicalmente, culturalmente tiene para aportarle a una canción. ¿Los tambores venezolanos están incluidos allí? Los pianos venezolanos. Trompeta cubana y voces colombianas. Entonces empezamos este camino, trajo mucha gente al proyecto, gente que se enamoraba de las canciones, porque nos preocupamos mucho por escoger las canciones que enganchen a la gente. Y a medida que va creciendo, uno va viendo esas cosas tan lejanas cada vez más cerca. Algo está pasando en Colombia muy interesante, que yo estoy viendo con tantos artistas que pasan a través del show, que la música en Colombia está teniendo un punch importante en todo lo que es Latinoamérica, Europa. Entonces ustedes están sonando ahorita más que nunca. ¿A qué se debe eso? Bueno, Colombia creo que es un país que tiene mucho talento. Compartir allá con estos amigos ha sido de mucha alegría, pero además llevarle canciones. Ellos tienen mucha escultura, digamos que en sus regiones hay mucha diversidad. Entonces yo creo que el talento de ellos ha hecho que estén pasando por un buen momento. Entonces, nada, en un año y medio, Mojito Blay tiene en realidad un año y medio, dos álbumes. El segundo álbum se llama Una Historia para Todos. Y nosotros hemos querido contar las historias, las canciones, poniéndole un poquito de cada historia de nosotros también. ¿Y estas historias están compuestas por ustedes cuatro o no? ¿No son compositores? Somos compositores, hay canciones nuestras en el disco, hay canciones de grandes amigos como José Luis Piloto, Amaury Gutiérrez, Joel Enríquez. Y el disco no está hecho de canciones nuestras solamente porque nos interesa mucho el mensaje que tiene la canción para decir. Entonces nos rodeamos de buenos compositores, de buenos amigos y por eso es que cada día más gente se está uniendo a nuestra ola Mojito Light. Mojito Light, me encanta el nombre, el Mojito Light me provoca como ir a rumbear, ir a pasarla bien, ¿no? ¿De ahí viene más o menos el nombre? Sí, y sobre todo con moderación también. Lo de Mojito es por ti, Dayan. En realidad, no, en realidad tú sabes que ese es un corte que tiene diferentes, digamos, limón, soda, ron. Bastante azúcar, yo lo he visto y le pone mucho azúcar. Aquí le quitamos un poquito, por eso está Light, pero en realidad es como ponerle condimentos de diferentes partes, elementos de diferentes partes para llegar a una sola sonoridad. Y entonces ese nombre creo que nos pareció que era el más indicado para el grupo. ¿Qué es lo que decías de Mojito Light? ¿Tienen que ver con artistas específicos de Colombia? ¿Carlos Vives está entre esos ritmos, algo así? Cada uno, precisamente como hay un cubano, un venezolano y dos colombianos, cada uno tiene algo que... ¿De cada uno de sus países? Obviamente Carlos Vives es uno de los referentes colombianos, así como Juanes y Shakira, nos encanta. Nosotros nos gusta un poco más la música negra, norteamericana. Dayane le gusta la música latina, pues porque es cubano, es con lo que creció. Juan Pablo le gusta mucho el jazz. El reggaetón, él es el de reggaetón. Él es el que baila. Dayane es el que baila. Oye, gente, es muy temprano para preguntarles acerca de una separación de grupo, pero eso vemos que sucede mucho, ¿no? ¿Están preparados para que alguno de ustedes de repente abandone y diga, bueno, yo quiero empezar a hacer una carrera en solitario? Definitivamente no se nos pasa por la cabeza y tenemos una gran cantidad de amigos que nos ha dicho, el día en que se separen, borren mi teléfono de su lista. Nosotros no queremos borrar de la memoria esta conversación, agradable conversación con Ojito Light, y por eso nos tenemos que despedir cantando, chicos. ¿Qué les parece si cantamos? ¿Sí? ¿Un pedacito de algún tema promocional? ¿Sí? Bueno, esto es una canción para todos esos hombres que no se portan muy bien. Para todos esos hombres machistas, controladores y un poquito más. En el caso de Juan Manuel, ¿no? No, para nada, en ninguno de ellos. Este caso no está aquí. ¿Tú no puedes controlarme, mucho menos intentar amenazarme? No ha nacido el hombre que me imponga sus caprichos. Si te molesta, ahí está la puerta. Y amigos, vamos a hacer una pausita pequeña. Ya ustedes saben que regresamos rapidito con dos grandes de Colombia. Uno más jovencito que se llama Maluma. Y otro un poquito más grande, pero con mucho carisma, Santiago Cruz. Ya regresamos. Sobresalir es muy complicado, no sé por qué, pero cuando tú vienes acá, obviamente te topas con muchísimos artistes, muchísima gente, gente de muchas partes, pero no sé, aquí como que lo reciben con más calor humano a uno, entonces me siento muy bien. Las carachitas, sí. Es algo muy personal de mi vida familiar y lo tengo aquí. ¿Qué son? ¿Nombres de personas? Es un nombre, sí. Realmente es un nombre ahí escrito, pero es una cosa ahí muy personal. A ver, pero esto no es tan personal. Muéstrame la mano nuevamente. Muéstrame la mano nuevamente.